Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La Fiscalía de Manhattan presentará dos días antes de la condena la solicitud de sentencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Solicitud concedida, así se ordena. La presentación de la sentencia debe presentarse antes del 24 de junio. Aclaró el juez Kevin Cantel ante la petición planteada el día de ayer por los acusadores. Los fiscales pidieron postergar la presentación de la sentencia a fin de tener más tiempo para analizar y responder los argumentos planteados en el escrito de sentencia de los abogados del expresidente Hernández, prevista para este 19 de junio. La Fiscalía de Manhattan presentará hasta dos días antes de la condena la solicitud de sentencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Solicitud concedida, así se ordena. La presentación de la sentencia debe presentarse antes del 24 de junio, resolvió el juez Kevin Cantel ante la petición planteada anoche por los acusadores. Los fiscales pidieron postergar la presentación de la sentencia a fin de tener más tiempo para analizar y responder los argumentos planteados en el escrito de sentencia de los abogados del expresidente Hernández, prevista para el 19 de junio. En un informe preparado por las partes procesales para ayudar al juez Kevin Cantel a decidir qué sentencia dictar, de acuerdo a la legislación de Estados Unidos, el PSR deberá identificar todas las directrices aplicables y declaraciones de políticas de la comisión de sentencia. El PSR es un informe preparado por las partes procesales para ayudar al juez Kevin Cantel a decidir sobre la sentencia contra el expresidente hondureño. De acuerdo a la legislación de Estados Unidos, el PSR deberá identificar todas las directrices aplicables de políticas de la comisión de sentencia y calcular el nivel de delito y la categoría y antecedentes penales del acusado. Además, deberá indicar el rango de sentencia, identificar cualquier factor relevante y el rango para el tipo apropiado de sentencia. El informe de presentación deberá contener también los antecedentes y características del acusado, incluyendo cualquier antecedente penal previo, la situación financiera del demandado y cualquier circunstancia que afecte el comportamiento del acusado y que pueda ser útil para imponer la sentencia o el tratamiento coleccional, entre otros. Y calcular el nivel de delito y la categoría de antecedentes penales del acusado. Además, deberá indicar el rango de sentencia, identificar cualquier factor relevante y el rango para el tipo apropiado de sentencia. El informe de presentación deberá contener también los antecedentes y características del acusado, incluyendo cualquier antecedente penal previo, la situación financiera del demandado y cualquier circunstancia que afecte el comportamiento del acusado y que pueda ser útil para imponer la sentencia o el tratamiento correccional, entre otros. Nos vemos en un próximo reporte.